¿Quién les habla? Es Carola Cabello, encargada de la oficina de adulto mayor de la Municipalidad de San Vicente. La campaña Vamos Chileno es una campaña que se realizó el 18 y 19 de septiembre con la finalidad de buscar recursos y beneficios que fueran en ayuda para nuestros adultos mayores de nuestro país. La ayuda consiste en tres entregas de beneficios de kit. Estos kits son dos kits de alimentación para nuestros adultos mayores y el otro es de un teléfono móvil. Los requisitos son pertenecer al 40% más vulnerable de nuestra comuna de acuerdo al Registro Social de Hogares, es pertenecer a la comuna de San Vicente, tener 80 años y más y vivir solo. ¿Qué quiere decir vivir solo? Que con el instrumento del Registro Social de Hogares salga encuestado de manera solo, salga solo. Una familia unipersonal. En este momento la ilustre Municipalidad de San Vicente se encuentra en la etapa de recopilación de información que cumpla con los requisitos para adquirir este beneficio. Para mayor información solicitamos llamar al 722-326807 o enviar algún correo electrónico a carola.cabello.m.sanvicente.cl Gracias por ver el video.